Música ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Pero ella dice que tiene 5 horas de juego. ¡Wow! Yo dije que era muy bueno. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡5 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Creo que la gente de Valencia... ¡La gente de Valencia está dormida! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡10, 2, 1! ¡Campio! ¡Aquí un viejo último leão! para todos tenemos mucho calor para Azumi Azumi no está jugando así que ruido para la Colombia, ¿qué pasa? entonces, ¿qué pasa? 10 segundos para ti Azumi, vamos ok, ¿qué van a ver México? Valencia, ruido para México ¿qué pasa? 3, 2, 1 ¡Cambio! Tenemos turno de Melody Francia está en la casa Francia está en el palo de la música Valencia, Melody fue realmente una buena chance con una gran acción en el 2012 porque cuando Kiti estaba en el momento y ganó todo el match y ganó el 2014 en Brasil y ganó 3 otros titulos 3, 2, 1 ¡Cambio! Ok, ok, ¿qué es? Estamos subidos 3, 2, 1 ¡Cambio! 3, 2, 1 ¡Cambio! ¡Estoy list troubles mal! ¡Estáited! ¡Eso es el dos que buscamos para! ¿Quién slash? El drunk ." "-Tiene ganas." ¡Te buena es esto ¡Qué buena! ¡No! Dos, diez minutos, ocho Tienes, ocho, ocho, ya V mio, quinto, tres, dos, uno ¡Vamos! Tiene control Nada, nada, hermano 3, 2, 1, ¡Cantio! ¡Qué va a hacer, tío, es tu último round! ¡Oh! 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 ¡Oh, por sure! ¡Oh! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Abusca, esta es la pista, Polón, esta es la pista, Ruy de Valencia. Está bien, está muy bien. Super limpia. 3, 2, 1, cambio. El competista, el competista. El competista, el competista es un beneficio. Pero esto es increíble. Es una leyenda, es una leyenda. Y ahora mismo todo en la pista, lo mismo todo. Viene para la música en Madrid. Karen Green es tu último ronda, tu última ronda. California está aquí en la casa valenciana. Wow! 3, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Yo quiero, yo quiero! La gente está dormida, ¿qué pasa? ¿Ruido? Tres, dos, uno, cambio ¡En la final, en la final, en la final! ¡Anda, anda! ¡Vamos! ¡Lia, para los primeros! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 Gracias.